Maestro Fernando Rivera Calderón, sea bienvenido usted, buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto saludarlos, queridos amigos, y bueno, yo sí quiero decir aquí públicamente que toda la culpa es de Jairo Calixto Albarrán, yo no conozco ese programa del que hablan y me deslindo totalmente y voy a pedir asilo a la ONU, denunciando acoso gubernamental. Ni Pedro, ni Pedro negó tantas veces a Jesús, Jairo Calixto, buenas tardes, ¿cómo le va, señorón? No, yo no sé de qué me están hablando, no entiendo de qué se trata, yo soy un triste pagliachi, nada más, un plebeyo más, soy un bellaco nada más, pero pues sí, yo también me declaro perseguido político por la Suprema Corte, por la ministra Piña, y por supuesto, exijo que la ONU, la DEA, la LGBI, el INAPAM, y varios más me apoyan. Muy bien, a ver, es que digo, también para darle contexto al auditorio, está circulando en grupos de WhatsApp, en cuentas de Twitter y demás, el siguiente clip, incluso hasta el final le ponen logo y todo, no, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver si les parece. No sabía que los chacalones tuvieran tanto sentido del humor. No, hombre, no, hombre, mire nomás qué bonita se ve cuando sonríe, ya ve lo que pasa cuando hay voluntad política. ¡Hacé lo que me agarrar! ¡Fifí, teyes! ¡Digan bien mi nombre, bellaco! ¡Diga bien mi nombre! La ministra Lenia Batres calificó de absurdas las pataletas legales de los ministros, Totó. ¡Qué absurdo! ¿Y qué le dijo la ministra Piña? Piña le pidió a la ministra Batres que no use la palabra absurdo para calificar sus pataletas. ¡Qué absurdo! A ver, creo que es la decimoquinta vez que intentan cancelar a Operación Mamut Fernando Rivera Calderón. Vamos por la decimoséptima, o sea, siempre se puede ir un poco más allá. Sí, sí, la verdad es que nos ayudan a ir recordando los números romanos porque cada vez se acumulan más y cada vez son más absurdas y además reinciden... No, no digas esa palabra, maestro, no ves que nos quieren cancelar. No, no, ya sé que se va a enojar más todavía la ministra conmigo, caray, pero bueno. Mira, es muy extraño porque además como que escogen ciertos días que curiosamente nos va muy bien de audiencia, que nos va muy bien con el público y justo de esos días escogen algo que esta vez creo que como que sí les ardió un poquitín más el sketch con Noroña y con Lili Tellez y que bueno, pues finalmente nosotros parodiamos los actos de ellos. Porque ahora nos están queriendo decir, no, ¿por qué a Garci lo linchan y a estos güeyes los dejan? Oigan, perdón, no nos estamos burlando del físico de nadie, ¿no? Ni estamos representando lo que son políticamente. Claro, con un pequeño twist ahí. Y bueno, pues lo chistoso es que se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces en un mismo día, pues varias personas que curiosamente son amiguitos, que se siguen entre ellos, que se retuitean sus propias cosas, pues empiecen a tirarnos por todos lados. Ahora lo interesante, pues es que se sumaron las redes de la misma Suprema Corte de Justicia, ¿no? Es correcto, es correcto. O sea, ya para que entre las redes de las granjas de bots total de la Suprema Corte. Es porque hizo mella ya en el edificio de Constitución, señor Jairo Calixto. ¿Por qué la necesidad imperiosa de vestirse de mujer y de arremediar a la pobre ministra, de por sí ya le está pasando mal, que usted le pasa a dar en el traste ahí en el 11, licenciado? No, en realidad no es ninguna necesidad. No es que yo lo necesite, es que el pueblo lo necesita. En realidad la gente es que ve, digamos, ve a este personaje terrible y que además ya nadie la respeta. Bueno, ni Raimundo Riva Payaso, ya ni él la respeta. O sea, ya para que la respete él, está en chino. Entonces, en realidad es un personaje que se ha ganado un espacio dentro del humor. Del humor de adeberas, ¿no? Del humor misógino, no es un humor machista, ni mucho menos, ¿no? Y además ya tenemos esta batalla vista desde hace mucho tiempo. Desde que Dennis Dresser quiso tomarnos el changarro, ¿no? Y ahora aparecen desde proceso, desde gente miserable como el de Maulión, ¿no? También, que además que ni siquiera cobardes porque ni siquiera ponen, te arroban, ¿no? Y te tiran. Y eso que íbamos juntos en la secundaria, no puede ser, ¿no? Pero bueno, así y aparecen también personas como, muy tercerones, la verdad sí me siento mal porque mandan tercero, cuarterones, o sea, Pedro Ferriz, The Third, no puede ser. O sea, con trabajo se habla español y además de todo, este, ya necesito yo contestarle, ¿no? Ya hay gente que evidentemente, claramente que este personaje es de muy baja estofa. Entonces, también le responden ya la gente por sí sola. O otros. Perdón, perdón, eso es muy divertido lo que dice Jairo porque, por ejemplo, estaba leyendo un tuit de Belausarán, ¿no? Hablando de que si no nos daba vergüenza al Canal 11 y a todos un programa así. Y yo decía, guau, Belausarán, hablándonos de vergüenza. Qué valor, ¿no? O sea, la verdad. No era una crítica de altura. Lo admiré por temerario, la verdad. O sea, sí tiene su cosita, ¿no? Licenciado Jairo, ahora sí me lo están censurando, ¿eh? No, veis, ya la Suprema Corte intervino. Le cayó la Suprema. Sí. No, no. Me lo han puesto en mutis para que vean que aquí en Reporteros MX también hay censura. ¿Hasta dónde ha llegado la Suprema Corte? Si quieres, entra y vuelva a entrar. Te hago doblaje. ¡No! No, no es necesario. Sin albur, sin albur. Así estamos bien, don Fernando. No, no sea así. Así nos llevamos, así nos llevamos en el mamut, querido. Pero tú lo sabes, tú lo has visto. Sí, sí. Sí, a ver, vamos a ver si ahí tenemos suerte. ¡No! Está usted como mimo. A ver, si igual me hace señas, pero igual en una de esas me hace algo. Sí, sí, sí. A ver, vamos a evitarlo. Hola, amigos, amics. Amigos, ¿cómo están? Aquí, Jairo. Sí, entra y vuelve a salir, querido. Bueno, mientras recuperamos la señal con el señor. Están boicoteando los de la Suprema Corte, ¿eh? O sea, está muy raro esto que está pasando. No, yo creo que ya es de usos y costumbres, ¿no? Por parte de la Suprema Corte, este tema de censurar a diestra y siniestra. A ver, ya lo tenemos ahí. ¿Ya? Ah, ya, ya, ya. A ver. No, no. ¿Ya se oye? Ya, ya, ya se oye. Claro, fuerte y claro. Quién sabe qué pasó. Pero bueno, lo más que ya puedo decir, lo de Burrauzarán es interesante porque no solo es patitas de molcajete por su tamaño, que es metro y medio, más o menos, pero sino por su mente es más chaparra que él mismo. Y además lo ha demostrado cómo se entregó a la destrucción del PRD, cómo acompañó a los chuchos en ese proceso, además de la manera más miserable, ya ni le echaban rosquillas, ya le echaban ya cualquier bocadillo ahí, ¿no? Y ahí, ahí, este, mendigando algo de poder, una diputación, no le dieron nada. Bueno, es que el PRD de por sí no ganó nada. Entonces, además se atreva a decir en ese tweet diciendo que censuraron un programa de, un programa tan maravilloso de 25 años. Ah, sí. ¿No? Y dices, y censuraron. Yo le puse ahí así como que un montón de caritas sonrientes. No me digas. O sea, el único que se rescataba de ahí, por supuesto, es nuestro queridísimo Lorenzo Meyer, pero todo lo demás era insidia, además mentiras, mentiras. Él se repitió en 850 mil mentiras, ¿no? Y además la forma tan torcida de las reflexiones, esas y misóginas y machinas del señor Crespo, del ratón Crespín. O los ejercicios de, pues, de tanta miseria, no hay ni modo, ni modo, miseria humana de la señora Amparito Cazar cobrando pensiones. O sea, no hay ninguno de nosotros, nunca va a haber una pensión de esas en su vida. O sea, 130 mil varos al mes. ¿Es neta? Entonces creo que, creo que, este, nos aventaron una caballera bastante pobre, bastante flaca. Y, además, esa cuenta que la estamos viendo, esa cuenta ni siquiera es la oficial. Es la cuenta, como dice Fer, de bots, de especializados. Porque sí se ardieron, sin duda se ardieron. Yo llevo años, más bien, llevo ya un año mirando mi WhatsApp todos los días en la mañana asustado pensando en que me va a llegar un mensaje de la ministra diciendo, yo sé cositas de ti. No, no puede ser, a las 3, 2 de la madrugada. Hola, guapo. Te voy a decir, hola, guapo. Mira, por lo menos. Le va a pasar lo que le pasó con Sandra Cuevas a Nora Huerta, que, a diferencia de otros políticos más básicos, que cuando les haces una parodia se enojan, Sandra Cuevas, que será muchas cosas, pero es audaz en esto, buscó, obviamente, a Nora Huerta y quería verla y reunirse con ella. Y, obvio, tomarse una foto y hacerla su amiga. Nora ahí fue bastante prudente y no aceptó la invitación, pero, bueno, a veces eso pasa. Jairo, cuidado, ¿qué tal que te habla la ministra? Yo creo que esto se trataría de trata, entonces prefiero no. ¿Quién iba a decir que la más cuerda iba a ser Sandra Cuevas, Fernando? No, este es material sociológico invaluable. Es tremendo pensar que ahora ella sea un faro de lucidez en medio de esta locura que estamos viviendo. O sea, ves a Lili Tellez, ¿no? Que ayer, bueno, en el sketch que hicimos en Operación Mamón, lo llevamos al delirio, ¿no? De que finalmente, como en el meme, llega cuando está en Noroña con la ministra y les hace un megapancho. Pero sí, pues, Sandra Cuevas, en medio de su locura, por lo menos está mostrándonos su decoración de Halloween y el puerquito, el lechoncito que se compró. Lili Tellez está haciéndonos perder tiempo público. Lo que nos acusan a nosotros en Operación Mamón, que siempre se rascan las vestiduras de con el dinero de mis impuestos están gastándose esto en Canal 11. Uta, pues con el dinero de nuestros impuestos estamos teniendo que oír a Lili Tellez dilapidar ese tiempo, que es un tiempo valioso para todas y para todos y nadie le dice nada. Bueno, ni les hace caso, además, la señora, ¿no? Yo creo que en esta ocasión hay que agradecerle a la derecha irisa que en esta ocasión en particular no usaron la foto de Jairo vestido de Norma para solidarizarse con Norma, lo cual ya es un gran avance comparado con los viejos tiempos, señor Calixto. No, me dicen que lo hicieron, pero luego alguien les dijo que no era verdad, pero yo lo estaba haciendo, lo que me dicen. Oye, preguntan acá en las redes que si Belauzarán es el famoso medio metro. No, ¿verdad? No, no, medio metro es una persona de cien. Con nivel y con dignidad. No, como Borrezarán. Medio metro sí es de altura. Sí, claro, claro. Bueno, ese sí, este, de veras, él ve, este, es de altas miras, no como otros. Es como, es como, es que hay, no es una cuestión de altura física, es una cuestión de altura moral. Yo tengo grandes ídolos, por ejemplo, el Kemonito, que es uno de mis grandes próceres nacionales y nada tiene, nada tiene que medirse con Belauzarán, que es casi, este, es un nanopolítico. Exacto. No, en este caso, yo diría, pues, este, tuntún, tuntún, el gato tuntún, el gato tuntún, el gato santanón, el gato santanón, no, es decir, no tiene que ver, es que el problema acá, es que como no hay sentido el humor, en la derecha no la hay, no la hay, lo que, ellos lo que les gusta es la mentada, es el albur, el chafa, es el pastelazo, este, putrefacto, pero eso es, pero no tienen sentido el humor, porque lo que dice Sandra Cuevas, puede ser lo que tú quieras, y lo es, pero, pero en esos términos es más lista, ¿no? Dices, ok, me voy a, si me burlo de mí misma, el efecto se disipa, pero si tú te la crees, te enojas, haces berrinche, te ardes, por supuesto, el efecto crece, ¿no? Entonces, en este caso, ya la, ni esa piña seguramente ya inquieta, y porque el bellaco, pues este, cada vez es más rockstar, bueno, pues, ya se, ya está enojado, nadie le sale, o sea, acaba de perder espacios en la judicatura, nunca había perdido la judicatura, ya le dieron para atrás, no hay manera de que, de que eche para atrás la reforma, por más que todos le aplaudan, todos sus equitos, y por más que Carbonell, y todos los, este, los abogados, los abogados que están a su lado, le muevan, no hay manera, si le están mintiendo, incluso, hoy escuchamos a la señora Guayo, la señora que es la, la ledereza del, la vocera del, del sindicato del poder perjudicial, no, aceptando todas las trácalas, todas las chicanadas que pueden cometer en el futuro, entonces, sí, están de muy bajo nivel, nada le sale bien, entonces, claro, se, tratan de, de hacer berrinche, y además, este, y eso es sobre nosotros, sobre un equipo, que el uno que hace, es, es humor, es lo único que pedimos, que nos den un espacio, para hacer reír a la gente. Oye, querido Fernando, ahora que el señor Calixto hablaba de, abogánsters, pues, ha surgido el, el abogado del pueblo, el próximo ministro de la Suprema Corte, el licenciado Roberto Gil Suárez, encaminado directo, ahí, a las altas esferas del poder judicial, y dicen que Calderón va a ser su coordinador de campaña, está por confirmarse la noticia, pero hasta pronto promete mucho, ¿no? No, bueno, imagínate, el, el ministro del pueblo, pero del pueblo de, de Polanco, ¿no? De, ¿en qué, en qué pueblo vive el, el compañero Gil? Este, mira, está muy bien, yo, yo, hay algo que les admiro, que es como, no sé si es valor o es cinismo, pero sin duda tienen mucho de eso, porque lanzarse con ese currículum, a competir con votos ante los ciudadanos, contra otros candidatos, que supongo que tendrán menos cola, que les pisen, y asesores o amigos menos, este, criminales, pues bueno, tiene su mérito, ¿no? Este, que se lancen, yo digo que qué bueno que, que manifiesten su interés, porque es el tamaño, pues, de su inocencia política, y de, y de pensar que realmente pueden, pueden llegar, no, digo, no faltará el que se cuele, ¿no? Nunca falta, nunca falta un, un pueblo que, que se confunde de pronto, que, que batea para el otro lado, pero, pues bueno, no deja de ser visible, justo, pues eso son, la, la clase de personas que no queremos tener ya en la Suprema Corte, pero, lo, bello de todo esto, es que ya no es una, no tiene que ver con la percepción de, una persona en el poder, ni con la mía, ni con la de nadie, o sea, se va a elegir democráticamente, y eso, pues sin duda, le dará una legitimidad, pues que por lo menos en el caso de Roberto Gil, no, no le da su biografía. Sí, de hecho, parece, Jairo Calixto, que están tratando de convencer a, a Carly Humphrey, de dar un mensaje favorable, de Gil Swart, todavía no lo consiguen, están en proceso, también, ya ves que en Estados Unidos, se da mucho esto de, poner, fulanito de tal, aprueba este mensaje, están tratando de meter cámaras, allá en Brooklyn, Nueva York, para que Genaro García Luna del visto, bueno, todavía tienen un tema ahí, con la logística y demás, pero Roberto Gil Swart dijo, pues a mí me enseñaron en el pan, a jugar con las reglas que me tocan, y me tocó esta, bueno, cada quien, que el señor Gil Swart, pueda hacer su campaña, como Dios le dio a entender, ¿no? No, bueno, es que Gil Swart, tristemente, este, su, su, su leyenda negra lo preside, o sea, primero, fue, de niño, quería ser como calderón, luego de grande, fue secretario particular de Calderón, luego, eh, trabajó, para, para, acabar el, el pan, al final de cuentas, el equipo, la gente de, de, que se quedó ahí, con Marco Cortés, con, ya saben, con Anaya y demás, lo echaron a patadas, como a los, los hermanos Zavala y todo eso, y luego se fue, ni más ni menos, que con, cabeza de vaca, la misma vaca, él fue el que hizo todo, todo, de toda la instrumentación jurídica, para sus amparos, y para, hasta que se le cayeron, y ya tuvo que huir a Estados Unidos, ahora sí, entonces, es un tipo con un historial, penoso, terrible, espeluznante, que le va a salir, y cuando salga, si es que hace el examen, si es que lo pasa, porque yo lo dudo mucho, esa gente, esa gente que, ah, yo, tres doctorados, tres maestras, y luego como hablan, y lo que dicen, yo creo que no fueron, en realidad, mandaban a alguien, a tomar las clases por ellos, entonces, yo creo que no va a pasar el examen, y, si lo pasa, eh, la historia no lo va a absolver, y, 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 todo le vamos a recordar, ese pasado siniestro, ese es un calderónicolita de corazón, así que, no va a engañar a nadie, y además, este, es muy deprimente verlo, o sea, ya es depresivo, no, es más, es más alegrito, es más alegrito, este, más alegrita mucho, este, Margarita, Margarita, ¿cómo se llama? La ministra, Margarita Ríos Farcán, es más simpática, es más amable, es más agradable, imagínate cómo se llama. Y se lleva mejor con Lourdes Mendoza, también hay que decirlo. Y le da el bobo, le da el bobo, le da el visto bueno. Lourdes Mendoza, por cierto, la reina del periodismo gastronómico, de denuncia. Claro, claro, a ver, a ver, ahorita que decía Jairo, este, porque sí, luego se nos olvida, Gil Suárez dijo, yo de niño, quería ser como Calderón, ¿no? Yo de grande quiero ser como Calderón. Tú cuando eras un, un tierno niño, querido Fernando, no hace mucho, por cierto, ¿qué querías ser? ¿Qué, qué te emocionaba? Decías, yo quiero ser como Jairo Calixto, Jairo Calixto decía, yo quiero ser como Norma Piña, ¿qué, a qué pretendías ser en tu, muy, muy, muy temprana edad, Fernando? Ay, caray, pues mira, a mí me gustaba mucho el teatro, me gustaba mucho la poesía, mis papás como que tenían mucho eso, yo creo que mi primer, mi primer ídolo y la primer, el primer ser que quise ser, fue Facundo Cabral, que era, mi papá tenía muchos discos de él y me impactaba esa barba enorme que tenía y esas canciones preciosas que tenía, pero en cuanto empecé a tener conciencia, tu pregunta es muy padre, Manuel, porque uno puede tener muchos ídolos, pero creo que uno sabe lo que quiere ser cuando descubre en su infancia qué es lo que no quiere ser, y yo descubrí muy pronto, mi papá durante muchos años fue funcionario público y yo pues conviví de muy niño en reuniones, pues donde iban políticos, diputados de todos los partidos, gobernadores, y si bien algunos eran personajes verdaderamente encantadores o seductores, sí me di cuenta de una masculinidad muy antilosada, muy que conocemos muy bien y que manejan todos estos López Dórigas y Brozos y estos políticos beltronianos, y sí me dije yo, yo cuando sea grande no sé qué vaya a hacer, tal vez logre ser astronauta o tal vez me vuelva un escritor o tal vez me vuelva un Facundo Cabral, pero lo que estoy seguro es que no voy a ser como esos señores que a donde vamos a las fiestas o reuniones con mis papás y que son inmanuales, insoportables, insoportables, pero además andan con guaruras, en ese tiempo hasta traían pistolas, ¿no? los líderes, este, ¿se reunían con los hermanos Almada o cómo? No, eran los priistas, eran los, eran los, la vieja guardia, era el priista promedio de aquel entonces, era la vieja guardia y bueno, y además ahí fue a muy temprana edad me di cuenta un poco lo que hicimos ayer en el sketch, que a veces en el debate público se están tirando a matar y en la noche se están echando un highball, ¿no? en una, en la misma fiesta literalmente, eso era muy de esos viejos tiempos, lo recuerdo muy bien, que en los periódicos leías, pugna entre el pan y el pri, este, paraliza a la nación, y en la noche estaban chupando como los luchadores en la arena coliseo, ¿no? Jero Calixto, ¿usted qué quería ser de niño? Mira, yo tenía dos yuntivas, yo que quería, no sabía si ser una estrella del rock and roll o presidente de la nación, estaba en esas, estaba en esas, pero en realidad, eh, pues sí, yo tenía personajes, pues muy izquierdosos, este, cercanos, tenía, este, referencias muy, muy, este, muy, muy chairas, entonces sí, pues el, el sueño, el sueño, digamos, para mi generación, muchos sentidos, o las referencias eran, o ser Fidel Castro, o ser, este, el Che Guevara, ¿no? Era como, la máquina, sí, era como la, pues sí, todos, digamos, los que éramos de esta, de esta onda, pues todos tenemos pósters del Che Guevara, y de, y de Fidel Castro, de Ho Chi Minh, o sea, esa tenía esas referencias, sí, lo siento. ¿Nunca se dejó la barba a usted? No, no me sale, eso no como a Fer, Fer sí podría ser el Che Guevara, mira, pero, por lo menos Noronha, como, en referencia a pie de página, a mí me, uno de los argumentos por los que me rechazaron de la Carlos Septién para estudiar periodismo, es que reprobé el examen psicológico, y la psicóloga me decía que porque contesté como el Che Guevara, o sea, como si fuera un guerrillero, y que en esa escuela no querían gente así, y que bueno, porque, este, acabé la Guam Xochimilco. Uy, desde aquellos entonces, o sea, uno ya trae el alma revoltosa, querido, ¿qué te digo? Pues, de a ti porque no te han hecho examen psicológico. No, no, gracias a Dios. O sea, que a Calixto sí le hicieron examen psicológico. ¿Cómo salió usted? Me interesa mucho saber sus resultados, para ser honesto. Yo estoy seguro que lo que se hubiera reprobado, ¿no? Sin duda, sin duda, pero sí, este, sí, tenía esas referencias, pues sí, ni modo, y luego, pues conocía personajes muy, pues de, este, la izquierda mexicana, ya un poco, este, olvidados, pero bueno, hay siempre presentes, este, Valentín Campa, por ejemplo, entonces, me tocaba verlo en las oficinas del PCE, y en su oficina verlo, porque más en una oficina que tenía, digamos, este, vidrio, no tenía la puerta, digamos, se salió la puerta, pero no era la puerta de vidrio, entonces lo veías ahí, cuando salía, pues ya era, ya era un niño, un, un pionero, como lo llamaban en esa época, entonces, le daba pat pat en la cabeza, entonces, esas cosas, pues te, te marcan, ¿no? Hay gente que quiere ser como Calderón, como Gilson. O sea, qué situaciones tan mafufas, pero. ¿Como el monero o como el presidente? No, yo creo que hay gente que quiere ser como el monero. Qué horror, Pablo. No sabes cuál es el monero, a salirle. No, no cuál es el monero, digo, en la sección, ¿quién es más misógino? Entonces, ahí se van, ahí se van, creo que quedan empatados. Me dicen que en todo caso, aspirabas a ser el subcomandante Marcos, querido Jairo. No, en una parte, claro, todos quedamos seducidos por el subcomanche, todos, todos, o sea, todos fuimos en, yo fuimos con Fernando, este, de peregrinación a, a San Cristóbal, de las casas, este, fuimos a ver. Ya no me acordaba, Jairo. Fer, no, tú seguiste todavía el camino. sí, me fui con toda la caravana zapatista. Bueno, te puedo decir que ese viaje a mí me cambió la vida, eh, o sea, recorrer tu país en las zonas más pobres, más necesitadas, más desiguales, acompañando además al discurso de Marcos, que en ese tiempo era verdaderamente, yo era muy crítico, pero ahora lo reivindico, era muy emocionante, ¿no? era, era, eh, valió mucho la pena ese viaje. No, este transformador, o sea, cambiante, pues, ¿cuánta gente se quedó viviendo ahí mucho tiempo? Reporteros que no regresaron nunca, que, este, vidas transformadas, ¿no? Y, y porque si, pues, te, 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 se convirtió en el chiquilicuadri, ese ya es. Oye, casi, casi perdemos, te acuerdas, casi perdemos a Germán Bellinhausen, que era como el Lord Molecula de Marcos. Bueno, y todos, y acuérdate que todos luego andaban vestidos de, de los, de ese famoso. De monos blancos. De monos blancos, que además ya eran super ultras, y todos eran, los monibianquis, entonces, ya, ya todos andaban así con sus, no sabían si iban a trabajar al rastro, o iban a hacer la lucha social, pero, estaban ahí, pero digo, fue muy interesante ese momento, por supuesto, muy interesante, conmovedor, sin duda, y yo, digamos, no se va a olvidar, la primera vez que, vi al Subcomanche, ahí en San Cristóbal, aparecerse, perturbador, emocionante, muy, muy, y luego para lo que se convirtió, tristemente, era como ver a Xochitl Galvez. Sí, exacto. Exacto. O sea, o sea, para nosotros fue, el Subcomanche Barcos, lo que, lo que Xochitl Galvez, fue para, lo que soy, la Zuckerman, la Zuckerman. Licenciados, licenciados, a ver, vamos a, a fijar tema, porque ustedes ya se me están yendo a la era de, de, de los narcos, y, y hay mucho contexto que, es para, es para los jóvenes, Manuel, porque tú no bajaste por ahí, es para que aprendan. Lo, lo agradezco mucho, señor expresidente, la verdad. A ver, eh, si me permiten, quisiera plantear en esta mesa, que los tres lo hiciéramos, eh, solidarizarnos con el PRI. Eh, es un acto que deberíamos de considerarlo, el PRI está siendo víctima, de, de noticias falsas, ¿no? De, de Joaquín López Dóriga, para ser exactos. la cuenta nacional del PRI escribe, miente López Dóriga en Radio Fórmula. El PRI no le dio cuórum a Morena para el procedimiento de la tómbola. Morena y sus aliados abrieron la sesión sin nuestra participación. E incluso hay video de cómo Manuel Añorbe llama en vivo a Joaquín López Dóriga para decirle que, pues, que no, que, que no iba así la cosa. Vamos a ver, tenemos el video. Se inicia con sesenta y seis senadores, de los cuales once son senadores del PRI. No es cierto, es mentira. Nosotros no habíamos pasado lista, no pasamos lista, Joaquín. Cuando llegamos ya tenían setenta y dos los integrantes de Morena y sus aliados. Y fuimos no a pasar lista. Fuimos a votar en contra del acuerdo de insaculación puntual. Es más, ayer emitimos algunos twitters donde está perfectamente bien la definición y el voto nuestro. No hay manera que tu reportero, la fuente. No, 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 soy yo, soy yo. Tienen aquí. Soy yo, Joaquín. No hay manera que nos comprueben de que pasamos lista. Es público, la sesión es pública, se pasa en el canal del Congreso, fue una expectativa que estaban todos los medios nacionales y no pasamos lista. Por eso. Bueno, estaba viendo el canal del desagüe. Ya se le va el patín bien gacho, López Dóriga. Sí, o sea, es una cuestión. A ver, Fernando, López Dóriga asediando al PRI, el PRI denunciando noticias falsas en su contra. Ahora sí son momentos como que estelares, ¿no? ¿Verdad? Joaquín López Dóriga asentó contra el PRI. Es un momento bellísimo porque estamos viendo cómo los que supuestamente eran los aliados, los que tendrían que estar unidos, si en un universo paralelo hubieran ganado la elección Xochitl Galvez y su grupo, pues en realidad estamos viendo cómo se pelean entre ellos y cómo, bueno, lo que decía Jairo hace rato, Raimundo Rivapalacio, diciendo que la ministra Piña es una política mediocre, ¿no? Y tirándole a matar, cuando pues hace unas semanas todavía pues la defendía y la ministra era brillante, inteligente y tenía una gran trayectoria. A mí me recuerda mucho una película que como sé que a ti te escuchan muchos jóvenes, les voy a recomendar, que se llama El ángel exterminador y es de Luis Buñuel, y pues cuenta como una fiesta de la gente de las zonas más ricas y la gente más elegante y emperifollada. Se reúnen, hay vino, hay viandas, hay todo, pero de repente por una especie de hechizo malévolo no pueden, nadie puede salir de la fiesta, nadie puede irse. Obviamente todos los empleados y las trabajadoras domésticas, todos como que perciben algo y se escapan antes. Y bueno, cuando sé que eran estas personas que eran un techado de hipocresía y todo, no, si pase usted, no, si claro, compañero, lo que sea. Después de unas horas, pues ya no se soportan y se están matando entre ellos. Y es lo que estamos viendo literalmente, una escena en tiempo real del ángel exterminador. Se acabó el amor, se acabó. A los cuántos años de matrimonio se acaba el amor, querido Jairo? A los cuántos años de relación? Híjole, depende si te casas o si no te casas. En ambos escenarios, en ambos escenarios, querido Jairo. No, no, en realidad, pues este, nunca se acaba. El amor nunca se acaba, se convierte en otra cosa. El odio, el odio, el horror, en este, en miedo, en terror, cosas de esas. Pero, pero el amor se transforma en otras cosas, nunca termina realmente. Es lo que tengo que decir, amigos. Pero, mira, lo que ocurre es que es muy, es muy loco lo que vemos ahora. Es decir, no, no, no sé, como se juntan artificialmente, no es como se hacen inseminaciones artificiales mal hechas, pues, por supuesto, al final surgen los odios y rencores naturales de estas diferencias. Entonces, eso es lo que, lo que les pasa a todos estos personajes, ¿no? Estos dos personajes que, que se juntan porque tienen un enemigo en común, pero que al final de cuentas, como ahora que, que se fue, este, López Obrador, ya no saben a dónde mirar, no entienden claramente a, a la presidenta Claudia Sheinbaum, no, no la comprenden porque es sucinta, porque es muy clara, porque es científica, porque, no, no, no sale por las ramas, porque, ya, sáquese, no, next, y así va, va pasando las cosas. Entonces, no, no, no se van a comprender todos sus odios y rencores, que son muchos, porque ya, o sea, seis años fuera del presupuesto, están, y cuando se vienen otros seis, y probablemente otros, por lo menos otros, otros dos, otros, otro periodo, entonces, sí, y empiezo que ya empieza, a tirar aceite, ya empiezan a, a sentirse olvidados, y acongojados, y por eso, por reaccionar como reaccionan, y luego, pues se juntan, pero no se quieren tampoco. Lo vemos ahora, o sea, los priistas y los panistas, buscando la manera de, de deslindarse unos de los otros, pero al final, no puede, porque en el fondo, buscan lo mismo, seguir atracando a un despoblado, que eso une a ciertos partidos, pero al final, tampoco tienen una, un respaldo de la gente, el pri está al borde de la distinción, el pan le falta muy poquito, ¿no? Vemos, eh, sus campañas para, para reclutar los del pan, son, son infames, ¿no? Yo prefiero hacer, otra vez, el servicio militar, que meterme al pan, ¿no? Es más divertido, es más cotorro, y menos infame, entonces, sí, hay una, hay una crisis terrible, y por eso se agarran de cosas como, la misoginia, ¿no? Como el machismo, como, eh, esta, críticas, pseudo críticas que nos hacen a, a nosotros en la operación mamut, ¿no? ¿Por qué? Porque no les quedan argumentos, no queda nada, y lo que pasó con, eh, quieren recuperar un poco, este, lo que pasó con el, con el monero Garci, pero perdón, esa sí es misoginia, no hay duda, ¿no? Aquí, antes al contrario, le damos dignidad a estos personajes, a través del humor. Oye, y retomando un poco lo que dice Jairo Manuel, eh, yo creo que todos estos personajes, pensando, desde, Broso, Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, Pascal Beltrán, López Dóriga, Raimundo Rivapalacio, todos tienen un enemigo en común, que es su infinita soberbia, ¿no? Tienen un ego tan grande, y se lo han consentido tanto ellos mismos, que quedaron completamente castrados, para poder entender la realidad, y como la, como no la entienden, en vez de, de hacer un esfuerzo, ¿no? Por, por entenderla, por leerla, por informarse mejor, ¿cómo se va a informar mejor López Dóriga, ¿no? O sea, con ese ego, pero así, inalcanzable que tiene, que no, no se aguanta ni a sí mismo, este, bueno, pues, entonces, eh, se, se niegan a aceptar la realidad, o sea, como la realidad no es como ellos dijeron, como Aguilar Camín, ¿no? No dijo, bueno, pues la gente podrá pensar lo que quiera, pero nosotros tenemos razón, pues ahí está la síntesis, la razón soy yo, ¿no? Este, citando a, a los reyes franceses, pues eso es lo que están diciendo, y obviamente, pues que se van a quedar con su razón, pero su razón ya es tan chiquita como Fernando Belausara, van a terminar viendo su razón. ¿Tanto de ese tamaño? Sí, así, de ese tamaño. ¿Así de chiquita? O, 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 como la, como la gusten, me di. Muy bien, a ver, tenemos una tercera y última ronda, caballeros, el día de hoy, Demotecnia, la Casa de la Cera, saca su nueva publicación, y los resultados, bueno, entre Operación Mamut, y, y los resultados, ha sido un día bastante terrible para la oposición, le preguntan a, a los mexicanos, con Claudia Sheinbaum, ¿cree que al país le va a ir mejor? Un 89% dice que sí, un 7% dice que no, cree, independientemente de por quién haya votado, que Claudia Sheinbaum va a ser una buena, mala presidenta, el 90% cree que va a ser buena, el 4% dice que no, y, ya por último, ¿qué opinión tiene de la presidencia, de la presidenta Claudia Sheinbaum? En un 77% buena, en un 5% negativa. Para pronto, la oposición dice, no, esas encuestas son falsas, seguramente porque Massive Color no las firmó, no las están creyendo, en un primer aspecto, pero, se ponen a criticar cosas tan básicas, ¿y a cuántos mexicanos encuestaron? ¡Ja! A tan solo mil, pues sí, pero la estadística no te dice que tienes que consultar a todo el universo, nada más a una parte de la población, y lo más importante, la encuesta de las eras la hace cara a cara, casa por casa, algo que, las de Massive Color, ¿no? solamente marcan al, 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 al call center de acción nacional, y por eso siempre salen ganando, pero, pues les está resultando muy difícil, que por lo menos a dos semanas del gobierno de Sheinbaum, Fernando, pues las cosas pintan bien. Claro, bueno, pues es que ellos, o sea, se les olvida muy rápido, porque Claudia Sheinbaum ganó por 36 millones de votos, o sea, ¿qué tan volubles tendríamos que ser quienes votamos por ella como para que a cuántos meses, o cuánto ha pasado de la elección, ya cambiamos de opinión y nos arrepentimos, ¿no? Claro, esto, ellos se lubrican con esta idea, ¿no? De que la gente se va a arrepentir, de que la gente, pero no, no va a ser así, pues cuando apoyas un proyecto, apoyas un proyecto, e incluso, estás dispuesto, eh, a, a aguantar barra en términos de que no todas las cosas sean exactamente como tú quieres, pero que estás viendo que las cosas están avanzando. A mí, a mí se me hace chistoso que se frustren tan pronto, porque, pues evidentemente está empezando este gobierno, lleva dos semanas, pero recuerdo cuando empezó López Obrador, que algunos moneros, me acuerdo en particular de uno, Chavo del Toro, que creo que habían pasado seis meses del gobierno de AMLO, seis meses de seis años, y a los seis meses él dijo, ya, le di chance, le di la oportunidad de demostrarnos que iba a cambiar el país, y no lo hizo. Entonces, a partir de ahora seré un crítico implacable, y dije, puta, pues, o sea, que con los tiempos, este señor debe ser muy rápido para, para hacer sus cartones, y creo que sí lo es, porque, pues básicamente, como que se confía. pero, pero, o sea, ¿con qué, con qué, le exiges a alguien que se la está partiendo, y que además nosotros fuimos testigos, de la lucha que se estaba dando el presidente, la república, el que antes nada más movía el dedo, y todos se ponían así, oh, sí señor, y los López de Origa, y todos bajaban la cabeza, y se ponían el besamanos, y hay fotos, y yo lo vi con mis propios ojos, en este caso el presidente decía algo, y todos se le iban encima, era una presidencia en resistencia, y resulta que a los seis meses ya, no lo logró, no, yo creo que tenemos, o sea, esto es una chamba de todos, y el apoyo a la presidenta, yo creo que va a durar un buen rato, digo, para que se vayan haciendo la idea, nuestros amigos, que están tan enojados, porque, pues no, no se cambia de opinión, o sea, si no vivimos en el capricho, como ustedes, no vivimos en, en una edad mental de cinco años, en nuestra fase anal expulsiva, señores, maduramos, crecimos, fuimos a terapia, no chinguen, maduren ustedes también. A ver, Fernando, ¿cuánto tiempo crees que le dure, a Claudia Sheinbaum, digamos, este periodo de gracia, Chavo del Toro, le dio seis meses a Andrés Manuel López Obrador, hay algunos que ya al tercer día, dijeron, no puedo más con Claudia, está haciendo lo mismo con las mañaneras, incluso, hay gente más proactiva, y pensando en una alternativa, creo que Pedro Ferré sigue buscando su algoritmo, no ha desistido, es una lucha impresionante de años, o sea, requiere tenacidad, para ya que con la presidenta en funciones, se siga buscando un algoritmo, que pueda dar marcha atrás, a lo que pasó el 2 de junio, ¿cuánto crees que sea el tiempo de gracia, de la oposición del PRIAN con Claudia? Híjole, mira, es que, cuando las personas, tomamos nuestras decisiones, no por capricho, ni por berrinche, habitualmente, nuestras decisiones, se basan, en varios factores, y no tomas la decisión, de un día para otro, la vas reflexionando, durante mucho tiempo, entonces, yo creo que, podemos acompañar, no veo, ningún elemento, de que Claudia, vaya a dar un viraje, político, en términos, de la ruta, que trazó, el presidente López Obrador, y la ruta, que hemos apoyado, millones de mexicanas, y mexicanos, para que este país, se transforme, de la manera, en la que se está transformando, entonces, yo no creo que, por lo menos, hablo, a nombre, particular, no creo, que vaya a cambiar, si no cambió, con López Obrador, donde todos los días, estuvimos expuestos, a una cantidad, increíble, de, desinformación, justo, hoy me estaba acordando, en la mañana, se acuerdan, de las chinches, de la UNAM, o sea, una cantidad, de estupideces, que han inventado, a lo largo, de todos estos años, que son como de, como de un poeta, surrealista, metido de bot, no, o sea, literalmente, se les ocurren, unas cosas tan absurdas, y, perdón, que ya dije, absurdo otra vez, pero creo que es una palabra, que es como la letra escarlata, de la derecha mexicana, o sea, traen la A, de absurdo, ¿no viste un helicóptero, con una bandera blanca, por el cielo? Creo que decía, absurdos, decía absurdo, Jairo Calixto, ¿es absurdo? Licenciado Calixto, ¿otra vez, nos escucha? Sí, oigo, oigo, bien. Ah, ok, entonces, me está tirando a lo que usted. No quería, no quería contestar, ese manuel, no quería contestar, no, no, la pregunta, perdóname, es que, estamos en situaciones, este, difíciles, seguramente, la Luisa Piña está interfiriendo la conversación, entonces estoy en eso. ¿Está usted en el plano de la austeridad, y por eso no accede a tecnología competente, o cómo está el asunto? Exacto, estoy en un... Mira, Manuel, yo tengo la teoría de que Jairo estaba tuiteando algo, y ni siquiera nos está apelando, yo le haría un examen. Yo creo que sí, se le refleja en los mentes. No, perdóname, la verdad no lo oí, pero estoy de acuerdo. Usted es como diputado local del Congreso, ¿sabes? O sea, todo, la minuta del compañero, le decía, licenciado Calvito, ¿cuál, cuál era su opinión, respecto al tiempo de gracia que va a tener Claudia Shemón, respecto a los opositores, hasta que digan, esto va a ser lo mismo, ya no le doy una oportunidad? Ya sabes, porque hay algunos que quieren decir, va por buen camino el país con Claudia, hasta que tocan uno de sus intereses, y dicen, todo se va a ir al diablo. No, bueno, este, el caso de Chavo del Toro, que ni es monero, ni es un toro, es este, es, es, no es el más patético, o sea, hay muchos otros artistas que decían, no, ya pasaron 20 minutos, no, ya no, no hubo cambios aquí, maldita, maldita 4T, y ya se fueron a la derecha, ¿no? Entonces, pero cuando vemos ahora, ni más ni menos, hasta hoy, aparece esta nota sobre el galardón que recibe la transformación del lago de Texcoco, en un espacio, este, libre de, libre de aviones y lleno de aves, es una maravilla, digamos, es algo que trabajó, este, Claudia Sheinbaum, es algo que, que hizo, entre otras muchas cosas, entonces, la gente reconoce, entonces, por supuesto, estas encuestas, pues, nacen de que lo que ves, nacen de lo que te ocurre, lo que ves a tu lado, de que, de las cosas que tú sientes en tu vida, pues, están, están mejor, mejor, faltan muchas cosas, no hay duda, pero, pues, se hacen, se hacen, se van desarrollando, los planes avanzan, en cambio, en el otro lado eran puras promesas y nada, ¿no? Este, para esa canción de Canción de Dalina Romo, ¿no? O sea, eran, este, decir, no, va a ser maravilloso, genial, y no pasaba nada, y lo mismo que, que, este, que con Xochitl Galvez, no, vamos a hacer un país, o sea, quería destruir Texcoco, que ya al final se arrepintió, ¿no? Pero su sueño. Que creo que es el nuevo balneario, ¿no? Exacto, ella quería poner, este, quería poner, Tepetongo, 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 Tepetonguear, ahí en, en Texcoco, o una base de submarinos, porque no, no, no hay manera de que eso, pueda, pudiera sostenerse, entonces, vemos claramente como, esto, las, lo, está rindiendo frutos, lo que dejó Claudia va creciendo, como esto, como los lagos Texcoco, los planes son fuertes, son, son claros, son, ¿no? Entonces, no hay, la gente no tiene, por lo menos en ese momento, duda que si van a ocurrir cosas diferentes, no que va a ser pan con lo mismo, o prián con lo mismo, no va a ser eso, entonces, desde ahí, pues por supuesto, claro, la, la ultraderecha, pues como niega todo, ¿no? Va a decir, no sé, sabes, no son aves, son vampiros, y ya, ya, ya a mí me los, me los imagino, porque es la tergiversación, lo que hacen de todo, nada les parece, pero al final no importan, ¿eh? Al final ni que era López Dórigan, ni que era de la micha, ni nada de esas personajes, importa demasiado, importa más. Andas muy activo con la micha ahí en Twitter, por cierto, ¿eh? No, es que, es que es increíble el drama, ¿no? No, señor presidente, o sea, ya se pone, y además con esos letres, dices, ya no sabes si es ellos o es Lin May, ¿no? Entonces, aquí hay un asunto que, que pensarles sobre las cosas que ocurren, la realidad, el problema cuando no sales a la calle, cuando, o vas a la calle y te vas tapando los ojos, o vas, este, tu camionetón, ¿no? Viendo, viendo, este, alguna serie de Netflix, pues no, 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 no te das cuenta, entonces que se salgan, yo no digo que un baño de pueblo, si se requiere algo más profundo, algo más profundo, una lavativa de pueblo, algo que llegue, que llegue, que llegue más a la profundidad, porque no, eso no, no, no va a cambiar, no va a cambiar, si no, de veras, se dan una vuelta, o dejen de caer los recursos, ya cuando deje de caer el recurso, amigos, porque ya no va a tener mucha entrada, ya no tienen tantos gobernadores que les echen la mano, ya no hay tantos funcionarios que quieran invertir ahí, entonces, pues se nos van a quedar un poco paliduchos, un poco, un poco abandonados y tristeando, ¿no? muchas gracias, pues retomando, dice Esteban Gutiérrez, ya pasaron 20 minutos, y no veo cambios, estoy decepcionado de la 4T, no puedo estar más de acuerdo que con esta idea, o sea, ya, ya, yo creo, que ese es el problema de, de Chava del Toro, a lo mejor él cree que 5 minutos, es mucho, pobre de su pareja, ¿verdad? pero bueno, cada quien, cada quien, son las 5 de la tarde con 49 minutos, yo le agradezco mucho a estos dos señorones, que hayan pasado aquí a su humilde casa, hoy barrimos, como se pudieron haber dado cuenta, para que no encontraran ahí el chiquero, y se les agradece bastante, Maestro Rivera Calderón, un honor, un privilegio, un lucro, en donde lo podemos encontrar en redes sociales, para estar al pendiente, de sus tuits, actividades, y por cierto, su faceta, de músico, poeta, y mucho más, ah no, muchas gracias, músico, poeta y loco, así es, muchas gracias, gracias Manuel, por la invitación, a Jairo, por, por siempre, este, sumarse a, a convertirnos en los 3 mosqueteros, eh, y bueno, pues yo estoy en, en Twitter, o en X, en como, arroba monocordio, eh, ahí recibiendo, eh, tanto, a todos los fans del Mamut, como a todos sus detractores, en Instagram, estoy como Fernando Rivera Calderón, y, eh, mi música, eh, fíjense que mi nuevo disco de Monocordio, que es mi, mi proyecto musical, estará en todas las plataformas, a partir del primero de noviembre, ya, hay un par de sencillos, que pueden escuchar, en, en donde quieran, desde YouTube, Spotify, este, en cualquier plataforma, y el 30 de noviembre, que todavía falta, pero no tanto, va a ser la presentación, en vivo, del disco con mi banda completa, ahí en el, Foro Alicia, en la Santa María de la Rivera, entonces, están invitados, ya están a la venta los boletos, obviamente, estás invitadísimo, Manuel, a que vayas a rockear un rato, Jairo, pues, desde hace muchos años, fue testigo de, cómo, haciendo periodismo, y editando revistas, y escribiendo columnas políticas, nació en mí, o se desarrolló en mí, una faceta musical, recuerdo, un día que saliendo, justo de Milenio, donde trabajábamos, dije, mira, ya grabé mi primer disco, y lo fuimos oyendo, mientras me daba un ride, y, pues, es muy padre, seguir creciendo, de nuestras locuras, seguir haciendo enojar, a tantas personas indeseables, y, seguir compartiendo, este, este bonito desmadre, amigos. Qué chulada, muchas gracias, querido maestro, y éxito total, es ahí, para que la gente, esté pendiente, querido Jairo Calixto, gracias, ¿en dónde te podemos encontrar en redes? Este, antes que, antes que nada, este, de veras, si es una, una larga, una larga trayecto, caminando con, con Fernando, una historia muy, muy larga, de todo, todo y sin medida, entonces ha sido una gran aventura, compartir con Fernando, tanto los aplausos, como los gritos, de, de los chibots, o chitrolls, y piña haters, entonces eso, eso siempre, siempre aliviana, ya, ya se nos fue, ya se nos fue, Manuel. No, aquí ando, aquí ando, pero yo quería darles un momento emocional, ya se dice. Nos quería, nos quería dar un momento a solas, este. Quería darle un momento a solas, pero ya, si quieres que esté aquí. Lo acabamos de tener, de hecho, lo pueden ver en el Operación Mamut, de esta semana, que está en YouTube, ese, el momento de la ministra Piña, con el compañero Noroña, que me tocó representar ahora, nombre, nombre, Manuel, no, la ministra, una cosa tremenda. Pues, nada más, procuren no, no meterse mucho en personaje, porque luego regresar está, canino. pues es eso. Son gajes, gajes del orificio. Bueno, y bueno, también agradecerte, Manuel, ahí nos encontramos en la Feria del Libro del Zócalo, con toda tu banda, tienes una banda muy pesada, el licenciado Gutiérrez, el maestro Padilla, bueno, tienes una banda muy pesada, y estuvieron ahí, cotorreando, y agradecerle a toda la gente que estuvo en el, en el, en la, en la prestación del libro, el derechairo que vendió su Ferrari, muchísima gente, fue un, la verdad es extraordinario, y luego pasó tu familia, mi querido, mi querido Manuel, pasó tu familia, hasta el perro, llevabas el perro, mucho acarreado. Entonces, este, agradezco mucho. Y bueno, este, me ponen que entrar en arrobajero calixto, ya regresaron los bots, ahora, en forma, ahora sí, muchos, este, muchos, de verdad que sí, ahora sí sacaron el billete, Pedro Ferriz, pobrecito, me lo están, ahorita me lo están, me lo están, pues lo están ejecutando ahí en el Twitter, por, por este, por viejo loco, pero bueno, ahí se pone muy bien, divertido, en arrobajero calixto, también pueden encontrar, en Operación Mamuta, ahí con Fernando Rivera Calderón, con Nora Huerta, con César Sotres, con el Tachonauta, con Conchi León, haciendo un trabajo, un trabajo de, de sketch político, de entrevistas, de mucha diversión, de mucha alegría, y mucha gente le gusta, a diferencia de, de, de la ministra Piña, hay muchísima gente, que, que disfruta del programa, y nos la pasamos muy, de manera muy, muy divertida, los domingos, 10 de la noche, me pueden encontrar también, mi columna en Milenio, que es todos los días, de lunes a viernes, haga o no haga falta, ahí se llama Política Cero, me pueden encontrar en el portal, de Milenio, y también, en el periódico impreso, lunes, miércoles y viernes, y en el YouTube, en Singtonsura, ahí pueden, ya de una vez, pásanos tu RFC, querido, tu sangre, oye, lo que sí es que vamos a estar, se nos olvidó, el domingo próximo, justo en la Feria del Libro del Zócalo, o sea, Chairolandia, este, Operación Mamut, vamos a estar ahí justo, Jairo Nora y su servilleta, a las 6 de la tarde, así que ahí nos encontramos, para, este, pues para, apapacharnos un ratito, ahí está, próximo domingo 6 de la tarde, en el foro Elvia Carrillo Puerto, ¿verdad? Así es, es correcto, muy bien, pues ahí los vamos a estar viendo, yo les agradezco muchísimo, a los dos señorones, les envío un fuerte abrazo, y estamos en contacto, cuídense mucho, abrazo, adiós, son los maestros, Fernando Rivera, para que, Gracias.